Con intensos partidos se realizó la fase estatal del voleibol de playa correspondiente a la Olimpiada Nacional 2016, la cual tendrá sede en el estado de Chihuahua. De esta forma quedó definida la selección oaxaqueña, que acudirá a la siguiente fase regional para buscar el siguiente boleto. En la categoría sub-16, femenil, la región de Valles Centrales adjudicó la medalla dorada, mientras que la región del Papaloapan obtuvo la presa de plata y la región de la costa la medalla de bronce. En la rama varonil, los campeones fueron la región de Valles Centrales, el segundo lugar fue para el Istmo y el tercer sitio fue para el Papaloapan. En la categoría sub-18, femenil, el equipo que se coronó fue la región del Istmo y por los varones, la región del Papaloapan obtuvo el pase. Finalmente en la categoría sub-21, femenil, la región de la costa obtuvo el campeonato y en la rama varonil, la región del Istmo obtuvo el primer lugar. Los ganadores representarán a Oaxaca en el regional en contra de los estados de Veracruz, Puebla y la Universidad Autónoma de México. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Chau! 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 Gracias por ver el video.